¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cárcel por incumplimiento de la ley. Pero adentro de la prisión agrede violentamente a otra bola y con la ayuda de Rod Pisculichi logra fugarse y envía todas las coloridas bolas a la posca. Pórtate bien que estás en prisión, maldita pelota blanca. Esos son Rod Pisculichi y su mujer Alda, eminencias de la carambola y figuras exclusivas de peligro sin codificar. Rod Pisculichi